¿Cómo vivieron el rodaje que fue en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires? Muchos días, en carpas, desayunando, almorzando, casi como un circo, lo dijo el director. ¿Lo disfrutaron? Sí, hay cosas para disfrutar y cosas que padecés, lógicamente, porque son muchas semanas. Te alejás de tu casa, estás fuera de tu familia, en fin, ese tipo de cosas. Que no solo ocurren en nuestro oficio, ocurren también en otros, ¿no? Pero la verdad es que hubo un clima de camaradería y de mucho compañerismo y toda vez que pudimos lo disfrutamos. Un pasaje del tráiler dice, llega un momento en el que el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una patada en los dientes. ¿Les pasó en sus vidas personales? Por diferentes motivos acá, en algún momento nos ha pasado esas cosas que decís, no puede ser que me esté pasando esto. Eso es, más o menos sería la patada en los dientes. Es como una situación de injusticia tan grande que viene del lado de quienes deberían velar por uno. Sí, a mí me pasó. ¿Les pasó en sus vidas personales? De que de repente estaban siendo los giles y en un momento se volvieron sostenibles. A veces uno trata de poner lo mejor de sí y siente que se aprovechan de, no sé si la bondad, porque no sé si es la bondad, pero sí la ingenuidad como es a veces de estos personajes. Y uno, creo que todos tenemos un punto de saturación. Yo soy bastante mecha corta. Tengo, trato de ejercitar la tolerancia, pero... Yo soy también muy de mecha corta, no, no. No me gusta que me saquen del lugar de la inocencia, no. La defiendo en tranza. Entonces, cuando no son honorables, los detesto. Lo que uno proyectaría ante una situación es decir, uy, ¿cómo no hice esto? Uy, ¿cómo no nos ponemos ante ciertas situaciones de la vida? Nos agarramos la mano entre un par y decimos, vamos a defender esto y sale la fuerza ahí. Es más difícil solo, ¿no? ¿Cuál les parece que es el mensaje que deja la película que está cargada de simbolismos? Hay algo que nos atravesó a todos por igual, que fue lo que pasó en el 2001. Cómo cada uno se repuso a eso. Pero después también hay mucho, como decía Ricardo recién, un pueblo que se junta y que decide emprender un proyecto en común para que mejore el pueblo, para que mejoren todos, cada uno de la forma que puede, con más o con menos ahorros y con cada uno poniendo lo que cada uno puede, lograr de algún modo resarcir esa injusticia. La película enseña a construir desde un lugar que está avasallado, ¿no? Que justamente es la inocencia. Agrega algo, y a mí hay algo que me gusta mucho de la película, que es que si bien son avasallados estos tipos y que en determinado momento tienen la sensación de claridad de quién es el responsable o el beneficiario de su sufrimiento, aún así estos personajes no solo conservan la solidaridad con la que inician este viaje, sino que además podrían recurrir a la violencia también. Me parece que mantienen la ética, mantienen cierta honorabilidad, mantienen ciertos, hay ciertos límites que no están dispuestos a cruzar igual, o que aunque sea los ponen en la mesa, los debaten y mantienen en grupo esa unidad de decir ¡Ey! No vamos a hacer lo mismo que nos hicieron.